En estos tiempos, año 2020, hablar de la importancia de mantener una página web ya no tiene sentido porque todo el mundo conoce su importancia. Y en la presente coyuntura de pandemia global, coronavirus, toque de queda, cuarentena, aquellas empresas con una fuerte presencia web y canales online exitosos están mucho mejor preparados para hacer frente a esta crisis. Si tú vienes usando Odoo, tienes una posición privilegiada para hacer frente a los retos que esta crisis supone. De entrada, ya al tener un RP al que puedes acceder desde cualquier navegador y basta una conexión a internet, puedes tener a todo tu equipo trabajando de un día para otro en sus casas sin ningún inconveniente. Además, con un punto de venta tan potente que te permite seguir haciendo seguimiento al cliente, enviar presupuestos desde una tablet o un celular, tu parte comercial puede seguir generando ingresos. Además, con las campañas de marketing de email, puedes rápidamente responder a las nuevas necesidades del mercado generando campañas potentes de email marketing. Y con tu módulo de proyectos puedes seguir gestionando equipos en las diferentes ubicaciones donde los encuentras, cada uno haciendo home office, trabajo remoto, y coordinar todo desde ahí de manera más eficiente incluso que cuando estaban trabajando en tu oficina. Además, con los módulos de nómina y empleados puedes gestionar todo tu recurso humano de manera remota con herramientas de gamificación y dándoles acceso inmediato y con toda la normativa de ley a sus boletas, comprobantes, entre otros. Y con herramientas modernas que gamifican el trabajo, haciéndolo mucho más entretenido y productivo. Pero, lo que te voy a explicar en este vídeo es cómo gestionar múltiples páginas web con Uru. Para esto nos vamos al módulo del sitio web y ahí podemos ver todos nuestros sitios web que manejamos. En este caso tenemos tres páginas web. La de Ganemo, que ya la conocen. Aquí vendemos outsourcing de procesos de negocio, contabilidad, finanzas, tesorería, cobranza. Y además comercializamos nuestro software ERP. Tenemos tanto outsourcing financiero como servicios de software, productos para facturación electrónica, punto de venta, nómina. Pero además, ya desde enero del año pasado, previendo la crisis que iba a acontecer en cuatro meses, en realidad ya se veía en otros países, decidimos crear empresas en el sector de la salud. Y para eso creamos la corporación Yakapay, que es dueña de marcas como Visa Pharma, por ejemplo. Una vez entrada la crisis, decidimos lanzar un nuevo producto de comercio electrónico porque detectamos una oportunidad inmensa de negocio ahí. Muchas de las empresas que habían dejado eso de lado porque tenían sus comercios físicos y les iba bien, no habían apuntado a vender online, pero se han dado cuenta que ahora es necesario. Y entrada la crisis, nos dimos cuenta que la demanda por el comercio electrónico se iba a incrementar. Entonces sacamos un producto específico para vender nuestros portales de comercio electrónico. Para que sean una idea, con esta marca Visa Pharma, que tiene puntos de venta físicos, logramos vender principalmente por el canal físico. Sin embargo, dado el toque de queda en la cuarentena, las ventas se multiplicaron por ocho en nuestro portal web. Entonces, creemos que eso se va a dar de manera general para muchos otros comercios y vemos una oportunidad de que muchas empresas adquieran o empiecen a vender a través de sus propios canales de comercio electrónico. Para eso sacamos este producto. Ven lo importante que es responder rápidamente y Odum nos permite crear web según las necesidades. Aquí, por ejemplo, entremos a Odumi, entra con su propio dominio para que tenga la independencia de marca que necesita este producto, por ejemplo. Ahora hemos detectado una nueva oportunidad y vamos a crear una nueva página web para aprovechar o comercializar esta oportunidad y vamos a aprovechar este video para mostrarles a ustedes cómo se crea. Nos vamos a la sección de ajustes. Aquí le damos clic a crear un nuevo sitio web. Nos va a aparecer una ventana en la que vamos a completar lo que nos pide. Un nombre de nuestra página web. El dominio que vamos a utilizar. Añadimos un logotipo del sitio. Yo ya lo tengo por aquí. Escogemos la compañía. Recordemos que el ERP es multicompañías y podemos tener más de una. En realidad no hay límite. Todas las compañías que necesitemos. Y las webs también pueden independizarse por compañía. En el caso de Ganemo, nosotros de inicio no creamos nuevas compañías, sino que nuevas líneas las sacamos con compañías existentes. Pero una vez que empiece a dar los resultados que necesitamos, que queremos, podemos decidir crear una nueva compañía o no. Como es el caso, por ejemplo, de Visa Farm. Después de hacer las pruebas iniciales, sitio beta y ver qué resultaba, decidimos independizarlo en una nueva compañía. Pero de entrada partimos con la compañía que tenemos que se va a encargar de la facturación. Escogemos el idioma y pasamos a escoger un tema. Un tema es como una plantilla precargada con una estructura que nos va a facilitar mucho la edición. Voy a usar el tema por defecto. Y aquí ya tenemos nuestra página web lista con nuestro logotipo para empezar a editar. Añadimos la información que necesitemos para publicitarlo. Quiero una cubierta. Le pongo un título pegadizo. Vamos añadiendo los bloques de información, de propaganda que necesitemos manejar. Un título también llamativo. Comparaciones. Distintos planes que vamos a comercializar. Finalmente, para aquellos que están interesados, quiero que me escriban aquí a través de la web. Y eso me genere en el sistema una oportunidad para que mi canal comercial inmediatamente pueda recibirlo y responderle sin que pase más de una hora. Nuestro tiempo de respuesta es muy rápido. Aquí está. Le digo. Déjame tus datos. Podemos modificar aquí los campos que queremos que el usuario complete. Por ejemplo, aquí este campo es su pregunta. Yo no quiero que sea obligatorio, así que no lo marco como requerido. Si quiero, lo puedo eliminar. Marcamos aquí. Podemos editar qué información necesitamos. Y le damos guardar. Aquí ya vemos cómo ha quedado terminado con la estructura que he escogido. Como todavía nos falta editar el contenido, esto puedo no publicarlo. Aquí, si marco esto, lo quito para que no esté público. Si no, lo vuelvo a publicar. Además, podemos editar los menús. Voy a eliminar aquellos menús que no me interesan para dejar solamente los que quiero. En la medida que vaya desarrollando nuevos menús, nuevas páginas, puedo ir añadiendo menús. Aquí ya vemos cómo va quedando. Y veamos cómo va quedando esto en una nueva página en su propio dominio. Desde ya, aquí podemos ver las distintas webs que tenemos. Pero visitemos la que acabamos de crear. Y aquí tenemos nuestra nueva web que la hemos diseñado y creado en cuestión de minutos. Y ya está pública, lista para promocionar en alguna campaña de redes sociales o de AdWord. Y, ojo con esto, ya está listo con su certificado de seguridad que nos indica que la conexión es segura. Regresemos a Odoo para ver cómo nos aparece este nuevo sitio web ahora en nuestro backend. Vamos al sitio web y en la sección de configuración vamos a ver todos los sitios web que manejamos. Y ya tenemos añadido Pogwasi en su propio dominio. Es así de fácil porque tener una instancia de Odoo con Ganemo implica que está listo para sacar de la caja y usar AuroDebox. La configuración de correos electrónicos, certificados de seguridad. Todo listo para que empieces a crear tus compañías, tu sitio web y a generar ingresos, crear valor, disrumpir en tu industria. Además, tengamos en cuenta que ya están listos e integrados los medios de pago para que empieces a cobrar de inmediato. Recuerda que estas páginas web no son solamente tipos de web brochure para presentar información, sino que puedes crear completos comercios electrónicos en esta web. Por ejemplo, en la de Ganemo tenemos una sección llamada Tienda, en donde vendemos los productos de hardware asociado a nuestro servicio de implementación de software, como puedes ver. Y tienes además integrados los medios de pago. Si nos vamos, por ejemplo, a nuestro carrito y pagamos, ya tenemos integración con los principales medios de pago en el Perú y en el mundo. Así que esta oferta que te presentamos de manejar múltiples páginas web con Odoo es de lejos mucha mejor opción que alternativas como Shopify, Wix, entre otras, según mi opinión. Así que si quieres empezar a vender por internet de manera rápida, escríbenos a los datos de contacto que te dejo en la descripción, suscríbete a nuestro canal y ahí nos vemos.